Música Hey que onda chicos y chicas espero esten muy bien Estamos de vuelta en el canal ahora con un nuevo video Y esta vez es un video El cual pues yo quise despedir a mi fuente de poder Que me acompañó muchísimo tiempo Y la verdad pues le dimos una muerte digna Sé que me estarán viendo algo medio extraño, medio raro Ahora si tengo mi gorra Tengo una corbata y una camisa O sea una camisa Algo bien extraño de mi verdad Pero pues esta Ay diablo que esta fue un beso Bien Tuve el peor peor fail de mi vida Se me cayó mi cámara Bueno lo estoy grabando con mi teléfono Lo estoy grabando con mi teléfono Y cometí el peor fail O sea se me cayó Entonces como les estaba comentando Pues es como un 10 maneras De como destrozar tu punto de poder La quise despedir con un video gracioso Porque me acompaño muchísimo tiempo Eso así Cabe resultar Y pues espero que les guste Sé que en ese entonces pues Lo grabé cuando tenía panas Estaba de fachoso Pero ahorita pues Es un video especial Y mi flequillo Si no me dejo Es un video especial Porque lo quise hacer así O sea Me veo con traje Bueno casi con traje Porque no estoy completamente con traje Tampoco estoy desnudo De la cintura para abajo Pero me quise vestir así Porque Ya tenía bastante tiempo Que no me vestía así Así que pues Sin más que decirles Los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerle el pequeño no A esta fuente La cual nos acompañó Durante mucho tiempo Y es ahora Que Tenemos que darle una dura Un duro descanso Y bueno si te ha gustado Pues te invito a que me regales Una manita arriba Comentar Que tal te pareció el video ¿Cuál fue tu Tu manera favorita? Si se puede Pues me la dejas En la cajita de comentarios Este Compartilo con todos tus amigos En todas tus redes sociales Saben que todas Mis redes sociales Se las dejo En la descripción misma Ya después vamos a verlas Por aquí Es que tuve un pequeño fallo Cuando las quise poner Entonces Mejor se las dejo En la descripción Regálame manita Arriba en Facebook Regálame manita arriba En este video Si es que te gusto Comentarlo Compartirlo Sígueme en Twitter Por favor Sígueme en Twitter Y Quiero mandarle Saludos A todas las personas Que me están viendo Sé que no lo hago Sé que no lo hago Pero Pues hice una pequeña lista De las personas Que Que les debo Saludos Y Principalmente eso Bueno De todos modos Se los voy a decir Porque los tengo en una lista O sea No, no son todos Sé que Todos serían O sea Muchísimos No sé que tonterías Dije Pero Y Y Comenzamos con Con los saludos Así que Pues un saludo Y un beso enorme Un abrazo Hasta donde nos estés viendo A Kan S.G Jael Pérez O bueno Jael Pérez Jael Pérez Montsig Severa Ana MG 123 Brian Rossi Pamela Catro Que es este Un niño Que está tomando Que está tomando Su cuenta De su hermana Para comentar En mis En mis videos Y apoyarme De todos modos Ya no me acuerdo De tu nombre Y si puedes Me lo dejas En la cajita De comentarios Por favor Les quiero mandar Un saludo Un saludo y un beso enorme Un saludo y un beso enorme Para ti Para ti Mara Alejandra En serio Espero Estés viendo este video Te mando un besazo En verdad Eres muy especial Y No No te vamos a olvidar Así de fácil En este canal Eres importante Eres importante Para mi Y eres importante Para el canal También Les quiero Le quiero mandar A mi amigo A mi pequeña A mi pequeño amigo A mi pequeña novia Por así decirlo Entre comillas A este Ayer Gamer Que les Que les estaré dejando Bueno Les estaré dejando Este Su 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 canal de De Facebook De Facebook Deba decir Su canal de Facebook Su canal de Youtube En la descripción De este Gamer De este Si De este Ayer Jeremy Ayer Gamer Gamer pues Y también A Irwin El Show Le mando un saludo Hermano Te mando un saludo Y también Les voy a dejar Este Su canal Este En la descripción Y esos son Todos los Los saludos Si es que se me pasó Alguno Comentenmelo Es este También es la última Sección De De mi canal Que no quiero hacer así Y este Pues espero les guste Les esté gustando Mis videos Y Pronto ya me verán así Con Con Mi playerita Con Con mi corbaquita A veces si se puede Con moñito O sea Con diferentes Camisas Porque quiero Quiero Cambiar un poquito El rol de esto De que me vean Así con camisas De todos modos Por si les gusta O si no les gusta De todos modos Dejen en los comentarios Ya saben que ahí En los comentarios Los leo todos Los respondo todos Y todas sus sugerencias Sus opiniones En verdad Muchas gracias Son bienvenidas Y Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Suscríbete!